Hola niños y niñas soy Madame Locuendo mi primer vídeo es sobre historias de terror, historias gore, humor negro y todo lo que venga, cosas negativas en este puto mundo jajaja, esta voz de mierdita está medio maricona pero en fin si quieren opinar sobre temas, aportes por favor nada de mensaje o privados que me vuelven loca y yo sé que no los voy a leer abajo del vídeo de mierda este, las personas que ponen negativos en los vídeos son antisociales que tienen sus órganos desechos vírgenes y viven con su mama jajaja, quiero mandarle saludos a Borín, así me importa un bledo lo que piensen si son trolls me los trago como la bola de mierda son jajaja, en fin saludos a los putos de mierda de este mundo como me río Yandere estilo gore jajaja, espero sus aportes repito, nada de mensajeos privados que no los voy a leer, autocancel saludos y pronto subiré el vídeo sobre historias estilo teque teque, si preguntan que se esperan apreten su culo y se van cagar de miedo, game over.